Música Bienvenidos VULPEACAS Una vez mas al canal Un placer tenerlos a todos de vuelta Estamos aqui en el segundo video Del dia, un video que va a ser Corto pero que les queria mostrar Desde hace dias, con la ayuda De David Flores que por fortuna Me ha estado alli colaborando con algunos Videos porque me encuentro ahorita en exámenes Totalmente ocupado y no he tenido la oportunidad De jugar tanto, le voy a mostrar Aqui ya en el gameplay que me mando David, lo que vendria siendo La modificacion de las armas No va a pedir siempre los mismos materiales Pero por supuesto, algunas personas O algunos jugadores tenian allí La incertidumbre, si valia o no la pena El gasto de lingotes de acero Mas que todo, y es que si VULPEACAS Vale el 100% porque como vamos a ver Aca, algunas de las armas Vamos a recibirlas con una modificacion O con todas las modificaciones Las 4, lo cual es totalmente genial Incluso vamos a estar viendo Aqui como David consiguió En una M16 y en las 2 AK-47 que llevo Las 4 modificaciones Solamente gastando un lingote de acero Para la M16 y dos lingotes de acero Para la AK-47 Es una forma excelente De reciclar las armas Sobre todo, tambien vamos a poder Utilizar ya por fin Lo que vendria siendo Las piezas de armas Y le da una gran utilidad Al hecho de entonces Construir el banco del armero Me parece muy acertado De que FIR, los materiales a utilizar No son tantos Y recordemos que estamos cambiando Lingotes de acero Uno o dos que no son muchos Por el hecho de tener armas nuevas Es como simplemente Conseguir un arma totalmente nueva Y no solo normal Sino modificada Y puede ser que con todos los juguetes Ahora, cual es la forma idonea De utilizar esto Por supuesto Una vez tengamos la durabilidad En cero de las armas Mucho cuidado de no destruirlas Y vamos a venir aqui Y vamos entonces A recuperar su durabilidad Al máximo Tal y cual Estamos viendo aqui Como hizo David Por supuesto La mayor traba aqui Seria para los jugadores Que no tengan acceso A las zonas nevadas Por el tema de la motocicleta Pero me imagino Que FIR Estas modificaciones La va a ir expandiendo En el futuro Y seguramente Ahorita con el nuevo evento De navidad Vamos a tener otra vez Acceso a placas de acero Como ya hemos tenido En los antiguos eventos De traficantes Y también Del barco Sin duda Volpecas Esta muy pero muy bueno Esto Cambiar pocos recursos Por obtener armas Modificadas Y con algo de suerte Como vieron a David De 6 armas 3 le salio Con todas Las modificaciones Lo cual es muy complicado De conseguir Incluso Comprándolas en la tienda Comprando las cajas Son bastante dificiles Y costosas De conseguir estas armas Con todas las modificaciones En las cajas rojas De cupones rojos Es el unico lugar Donde también podemos acceder A ellas Y es bastante infrecuente Y esto seria todo Volpecas Un pequeño video Para que vean Como seria todo Este mecanismo Que vale totalmente La pena Que lleven sus armas Sin durabilidad Para conseguir Armas modificadas Totalmente Nuevas Y si no tienen El banco Del armero Construyaselo Porque sin duda Ya vale la pena Entonces Algunas de las armas Las utilizaremos En el banco Del armero Para conseguir Unas piezas De armas Y otras Simplemente Entonces Recuperaremos La durabilidad A través del especialista Espero que les haya gustado Este video No olviden comentar Cualquier duda Que tengan No olviden compartir No olviden Pulverizar el botón de like Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete!